Hola, te doy la bienvenida a nuestra cita semanal en Achagúa. Por favor, ponte frente a un espejo o toma tu celular como si te fueras a tomar una selfie y ahí mírate en tu celular y date cuenta cómo te miras, qué te dices mientras te miras, qué ves en ti, cómo te hablas. Y deja eso, cierra tus ojos, si quieres estando de pie o sentado, sentada de la manera más cómoda. Y ahí con tus ojos cerrados, observa tu respiración. Todo el tiempo por la nariz y date cuenta qué tan lenta y profunda es. Cuál es tu estado de ser en este momento, dónde está tu mente, dónde está tu cuerpo, qué sensaciones tienes. Y ahí por favor trae las yemas de tus dedos y empieza a acariciar tu rostro, a recorrer tu rostro con tus dedos. Mientras lo haces, estás respirando lenta y profundamente por la nariz y observa la información que reciben tus dedos de tu rostro y la información que recibe tu rostro de tus dedos. Y no dejes ningún lugar sin recorrer, descubre todo tu rostro. Síguelo haciendo, pero ahora con los dedos de tus dedos. Recorre tu rostro con los dedos de tus dedos y observa qué información reciben tus dedos de tu rostro. Y qué información recibe tu rostro de tus manos. Síguelo haciendo ahora con el borde externo de tus manos, el lugar hacia donde dan los dedos meñiques. Y mientras tanto respira lento y profundo, infla la pelvis, la panza, el pecho, los hombros, la garganta. Y ahora hazlo con los bordes internos, con la horqueta que se da entre el dedo índice y pulgar de tus manos. Es distinta la información que recibes según con el lugar de tu mano que te acaricias, con el que te acaricias. Y deja eso, suelta tus brazos, descansa. Y date cuenta de la sensación que tienes en tu rostro. Y ahora vas a, con tus labios, vas a dibujar una sonrisa una vez. Y otra vez como si quisieras dar un besito, vas a hacer un piquito. Y haces una sonrisa y haces un piquito. Y ahí con tus ojos cerrados, observa lo que produce esos movimientos en tus ojos, lo que sientes en tu pecho. Y si lo quieres hacer mirándote al espejo, lo haces y te diviertes. Y deja eso. Observa la sensación en tu rostro, se ha quedado una leve sonrisa en él. Y mientras sientes tu rostro, al inhalar llena la pelvis, la panza, el pecho hacia todos lados, las axilas, los hombros, la garganta. Y exhala, soltando. Sigue respirando así y deja esa sonrisa en tus labios y vuelve a traer las yemitas de tus dedos a tu rostro. Como es ahora. ¿Qué novedad encuentras ahora? ¿Qué nuevo descubres en ti, en tus sensaciones, en esa exploración de tu estado de ser? Suelta tus manos, pero sigue manteniendo esa sonrisa y sigue manteniendo tu respiración lenta y profunda. Y ahora además de sonreír con tus labios, permite que tu corazón sonría. Al inhalar, sonríes con tus labios y con tu corazón. Al exhalar, permites que esa sonrisa se expanda más allá de ti. Y si surge un suspiro, lo dejas que salga. Y desde esa actitud, desde ese estado de ser en ti, esa conexión de tu cuerpo y tu mente, vuelve a tomar tu celular o mirarte al espejo, como si te fueras a tomar una selfie. Y ahora mira cómo te miras, qué te dices en este momento. Tal vez cómo te sonríes, qué hay en ti ahora. Y desde esa actitud, desde ese estado de ser que hay en ti en este momento, regresas a lo que estabas haciendo. Soy Sandra Benahín, compartiendo vida. Gracias. 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 Gracias.